Triana, Sevilla, El Cerro y La Macarena han partido este miércoles hacia la aldea del Rocío. En la provincia han salido otras 16 hermandades, entre ellas Bormujos, en su 50 aniversario. Buenas tardes, ¿qué tal están? Sevilla se ha convertido este miércoles en la gran protagonista de la peregrinación a la aldea del Rocío, fecha en la que comienza en la romería gran parte de las hermandades sevillanas, a excepción de la hermandad castrense que inició su camino ayer y de Sevilla Sur, que lo hará mañana. Enseguida ampliamos los detalles, pero antes vamos a repasar la salida de las corporaciones rocieras de la capital sevillana. La primera en hacer su salida, como ven, en la hermandad del Rocío de La Macarena. El sin pecado Macareno ha presentado sus respetos en la Basílica de La Macarena, entre vítores, rezos y salves. Esta mañana Triana ha inundado las calles para despedir a las carretas del Rocío. Todos los allí presentes tenían su vista puesta en el sin pecado de la hermandad del Rocío de Triana, que salía de la que durante muchos años fue su casa, la parroquia de San Jacinto. Por su parte, el sin pecado verde de la hermandad filial de Sevilla ha vuelto a dejar estampas únicas a su paso por el casco histórico de la ciudad en una mañana de muchísimas emociones. La hermandad del Rocío del Cerro ha comenzado esta mañana su camino hacia la aldea Almonteña. La corporación ha recorrido varios colegios e instituciones antes de dejar la ciudad por el Real de la Feria. Y en deportes, los de Manuel Pellegrini se medirán mañana ante la Unión Deportiva Las Palmas a las siete y media de la tarde. Sevilla ha amanecido este miércoles con la primera hermandad filial en las calles a las siete menos diez de la mañana. Se trata de la hermandad del Rocío de la Macarena, que ha estado acompañada por primera vez de la filarmónica de Nuestra Señora de la Oliva de Salteras. Allí ha estado nuestra compañera Laura Gómez. El miércoles de Carretas un día señalado en todos los calendarios de los rocieros sevillanos, teniendo en cuenta que salen cuatro de las hermandades filiales de aquí de la capital hispanense hacia la aldea Almonteña. La hermandad del Rocío de la Macarena es una de ellas que ha iniciado esta peregrinación desde la parroquia de San Gil a la espalda de esta Basílica de la Macarena alrededor de las ocho menos veinte de la mañana. Un día lleno de emociones y sentimientos rocieros macarenos. Con mucha ilusión y expectante por todo lo que va a acontecer en una semana intensa. Además, tu primer año como hermano mayor, ¿cómo se vive esa expectativa? Pues como un niño en la noche de rey, con la ilusión intacta como si fuera la primera vez y ansioso por vivir intensamente cada momento hasta llegar a la Virgen del Rocío, que es la meta, el origen y la causa de toda esta historia. Acabamos de ver este sin pecado frente a la Basílica de la Esperanza Macarena, uno de esos momentos tan bonitos que se vive en energía. Sin duda, la Virgen de la Esperanza es la reina del barrio y es un momento muy importante para nosotros. ¡Viva! ¡Viva nuestro Padre Jesús de la Sentencia! ¡Viva! ¡Viva la Esperanza Macarena! ¡Viva! ¡Viva el barrio de la Macarena! ¡Viva! ¡Viva la Macarena! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! Sí, disfrutando muchísimo de las salidas. Hoy un día mágico aquí en Triana, con la salida de la hermandad de Rocío y Triana y aquí en El Cachorro, pues despidiendo a la hermandad de Rocío y a la Macarena, que ya ayer estuvimos haciendo una visita en la parada de las Carretas, de las Carriolas, allí en el Alamillo y hoy aquí, pues despidiéndolo un día festivo, ¿no?, con su misa de romero y bueno, pues es un día mágico para los que además lo hemos vivido desde sus orígenes con su madrina, la hermandad de Triana, que está ya a punto de entrar. Está a puntito de entrar, ¿verdad?, que el año pasado vivimos ese encuentro, esas dos hermandades y aquí en la Basílica del Cachorro un momento muy especial, ¿no? Sí, un momento muy especial, como mi caso, como delegado de Triana y como cachorrista, claro, que lo llevo, claro, evidentemente, llevo aquí toda la vida recibiendo y despidiendo a las hermandades que pasan por aquí y hoy es un día muy especial, por supuesto. Hemos vivido unos momentos muy únicos con esa subida de ese bebé, de ese recién nacido al sinpecado, ¿cómo se veis un momento tan familiar? Sí, pues es tradicional en la hermandad que los niños que nacen durante el año, cuando sale la carreta, pues los padres lo acercan para que le pasemos el bolón por encima del niño. A día de hoy hay gente que son ya más mayores que siempre se quedan en el recuerdo de que ese niño le pasó el bolón al sinpecado, son hermanos ya después para toda la vida. Es verdad que son familiares, muchos los familiares, rocieros, que les gusta hacer ese detalle, no es que se quedan en el recuerdo. Sí, le lo piden, al igual que piden mucha gente que se acerca para que al sinpecado le den su medalla, si no pueden hacer el camino, cualquier cosa personal que les gusta que lo lleven el sinpecado, siempre y cuando no pueden hacer el camino. Este año precisamente estamos estrenando un fajín, ¿vale? Un fajín rojo que se puede ver con diferentes medallas, bueno, donativos de otras hermandades y demás. Y aparte también tenemos un detalle este año que estamos estrenando una caja de promesas, que le llamamos, en la cual van, bueno, pues diferentes medallas, diferentes devotos para los hermanos que no pueden hacer el camino, ahí dentro pues vienen con nosotros siempre. Dejan como esa medalla, como ese recuerdo para que se presente a la Virgen de Rocío, ¿no? La medalla siempre va con nosotros, es decir, el hermano no puede venir, pero su medalla pues viene haciendo el camino. También hemos vivido momentos muy bonitos en Triana, ya que la hermandad del Rocío de Triana ha comenzado este miércoles su camino a la aldea del Rocío, tras celebrar la misa de romeros en la parroquia de San Jacinto. Sin duda este miércoles es uno de los grandes días que se vive en Triana y hemos estado allí para atraer todas las emociones que se han vivido. La hermandad del Rocío de Triana acaba de salir de la parroquia de San Jacinto, dirección a la aldea de Almonte, en busca de la hermandad matriz de Almonte y en busca de la Virgen del Rocío. Muchos son los fieles, devotos y hermanos que han querido estar en la misa de romero y que ahora mismo ocupan las calles de Triana. Solamente hay que ver la calle San Jacinto y la calle Pajé del Corro como está de llena para notar la importancia de esta devoción en el barrio de Triana. Escuchan también los sones de la nieve de olivares que acompaña en el tramo que recorre el sin pecado las calles del barrio donde visitará muchas de las iglesias que tienen hermandades penitenciales y de glorias del barrio. Nos encontramos en la parroquia de la O, uno de los puntos por los que pasa la hermandad del Rocío de Triana justo unas horas, muy poquito después de haber salido y de haber celebrado la misa de romero en la parroquia de San Jacinto y ha tenido la amabilidad de recibirme el hermano mayor de la O al que además le guardo cariño porque soy hermano de esta hermandad y al que primero le voy a desear, pues no sé cómo te lo puedo decir, un buen día, vamos a decirte buen día primero. Buenos días, muchísimas gracias por visitar nuestra casa y sabes que el cariño es mutuo a ti y a tu familia. Pues nada, la verdad que sí que este día es para desear un buen día porque es un magnífico día, un día en el que si habría que definirlo como algún día, a lo mejor un día de fiesta en el barrio quizás este se podría encontrar entre ellos. Bueno, yo evidentemente te quiero preguntar desde la perspectiva de hermano mayor de la O cómo se vive en la hermandad el salir a recibir a la hermandad de Rocío Triana porque me imagino que veréis muchas caras conocidas de hermanos del Rocío que también lo son de la O. Pues lo hacemos con un enorme júbilo, con enorme alegría, abrir las puertas de esta casa todos los días del año es una satisfacción, pero hoy quizás de una manera muy especial por eso que tú dices, son muchos los hermanos que peregrinan hacia el encuentro con el Espíritu Santo en Pentecostés y saber que la última visión que van a tener de su hermandad pues en las puertas abiertas, en sus salas de imágenes, muy hermoso. Y bueno, especialmente también por cuanto nos une efectivamente a nuestro querido hermano mayor Federico Flores que nos ha deparado un momento hermosísimo y emocionante en esta mañana de salida. Se va la hermandad del Rocío Triana de su barrio y estamos aquí con su hermano mayor Federico Flores que además está viviendo una romería especial para él y también para su junta de gobierno. Federico. Bueno, pues ahora mismo sirviendo a la hermandad con una alegría enorme de haber recorrido el barrio con tantísima gente, con tantos hermanos y por todas las hermandades que pasamos. También un momento muy especial Federico, visitar los templos del barrio o muchos de ellos para saludar y tener un momento de confraternidad con otras hermandades que tanto bien hacen al barrio al igual que la vuestra, ¿no? Pues sí, la verdad es que la relación siempre con las hermandades del barrio es especial y a nosotros pues nos llena de satisfacción poderlas visitar y también pasearnos con él sin pecado por sus hermandades. ¿Qué le pide Federico Flores como hermano mayor del Rocío de Triana a la Virgen del Rocío, a la Blanca Paloma en este año 2024? Y sobre todo también, ¿qué le pide no solamente como hermano mayor, sino también en el plano personal? Bueno, pues sobre todo, mucha salud, que podamos seguir disfrutando de estos momentos y siempre darle las gracias, siempre a la Virgen hay que darle las gracias por todo lo que nos da el Señor y su bendita Madre. Ya la primera parada ya no puedo porque tengo problemas de corazón, ¿no? Y entonces la voy a acompañar hasta donde pueda y me volveré, pero no llegaré a la primera parada. Bueno, igualmente... Nos faltan mis visitas, a ver a la señora ahí en el Rocío, el lunes si Dios quiere, porque ya este año tampoco puedo ir a entrar con Triana, que para mí eso es cruzar el anjolí con Triana, eso es inexplicable. También hemos vivido una estampa muy bonita en el centro de la ciudad, ya que la Hermandad del Rocío de Sevilla ha comenzado esta misma mañana, a eso de las 9 de la mañana, su peregrinación hacia la aldea de Almonte. Esto ha ocurrido tras la misa de Romero celebrada esta misma mañana son muchos los kilómetros que recorren los romeros y los hermanos de esta hermandad en cuatro días hasta la llegada a la aldea Almonteña, que será en torno a las 2 de la tarde del próximo sábado 18 de mayo. Ahí ha estado nuestra compañera Alma Palomino. La Hermandad del Rocío de Sevilla ha salido esta mañana en torno a las 9 de la Iglesia del Divino Salvador, de la Plaza del Salvador de Sevilla. Allí, en torno a las 9 y media de la mañana, autoridades del ayuntamiento, incluido el alcalde de Sevilla, José Luis Sán, les recibían para hacer la ofrenda floral de todos los años, así como en Diputación y en el Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría ubicada en Blas Infante, la jefatura, donde nos ubicamos ahora mismo. A continuación, volverán a retomar todas las carretas para continuar el camino hacia la aldea Almonteña, que se estima que llegarán el sábado en torno a las 2 del mediodía, más o menos. Esta noche, pernoctarán en Bollullos, acompañados de toda la gente que realiza el camino y, por supuesto, de mucho culto a la Virgen, muchos sentimientos y mucho cansancio de todos los kilómetros que van a recorrer para poder llegar hacia la Almonte y rendirle ese homenaje a la Virgen del Rocío. ¿Cómo se afronta este año el camino? Bueno, mucha ilusión, como siempre. Hombre, estamos con todas las ganas de que volvamos a estar delante de la Blanca Paloma y delante de nuestra Virgen del Rocío. ¿Es lo primero que le vas a pedir a la Virgen del Rocío cuando la veo? Si llegamos como tenemos que llegar, darle las gracias porque la hermandad esté allí. Y mirad dónde me encuentro. Me encuentro en el interior subida de una carreta. Buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy, para que este hombre nos vea poniendo un poquito de luz a la carreta. Que nos hace falta. Contarme, ¿cómo afrontamos este año el camino? Bueno, pues mira, este año se lo estoy enseñando a mi amigo Antonio. El camino de Sevilla. Porque Antonio lleva muchísimos años haciendo el camino con Utrera. Pero este año ha decidido echar esta carreta tan maravillosa. La verdad que es increíble, ¿eh? Con su punta, con su carretero. Y entonces, pues nada más, se lo estoy enseñando a mi amigo Antonio que este año se ha decidido venir con nosotros, con la hermandad de Sevilla. Y Antonio, ¿qué te parece el camino con la hermandad del Rocío de Sevilla? Pues me parece espectacular. Además, estaba loco por hacer camino. Y después tengo grandes amistades como es Cristina y su hermano, Ricardo. Y nada, echando un día buenísimo. Y sobre todo eso, a pasarlo bien y con un buen ambiente. ¿Qué expectativas tenéis a la hora de llegar el sábado a la aldea? Pues mira, yo sobre todo le pido a la Virgen, desde que salgo de mi casa, muchísima salud, que no pase nada en el camino, que lleguemos andando, que lleguemos todos sanos y por favor, que lleguemos a verla, que es de lo que se trate, de lo que llevamos andando, desde el miércoles hasta el sábado que llegamos a verla. Que no pase nada en el camino, porque yo te he escuchado que el año pasado te pasó algo en el camino, ¿no? Me pasó antes del camino. Yo el año pasado me caí por la calle, con los tacones, cual disna, me caí rodando. Y yo me fui y hice una radiografía, ¿no tienes nada? No tengo nada, vale, me voy al Rocío. Y tenía el codo roto. Cuando volví del Rocío, pues nada, todo el verano, rehabilitación, pero bueno, este año no va a pasar nada. Y mira cómo voy, mira, y además llevamos a la Pastora Divina de las Almas, de Cantillana. Yo me llamo Alma, hombre, por favor, pues entonces, la Pastora Divina de las Almas nos va a acompañar y nos va a llevar a las plantas de la Vanga Paloma. La hermandad del Rocío del Cerro del Águila ha comenzado también su camino hacia la aldea del Rocío. En este primer día pernoctará en la localidad de Coria y será el sesteo en el municipio de Mairena de las Arafe. La hermandad del barrio sevillano del Cerro llegará al Paso del Quema el jueves en torno a la una y media del mediodía y la presentación ante la Virgen será el sábado a las siete de la tarde aproximadamente. En la salida de esta hermandad ha estado nuestro compañero Pablo Zafra. La hermandad del Rocío del Cerro del Águila ya pone rumbo hacia la aldea del Monte un año más para reencontrarse con su madre, con la Virgen del Rocío. Lo hacía esta mañana en torno a las nueve menos cuartos. Ponía a toda la hermandad su cortejo en la calle para poner rumbo un año más hacia la aldea Almonteña donde llegarán el sábado y en torno a las siete de la tarde tendrán de ese mismo sábado lugar la presentación delante de la Virgen del Rocío. Recordamos que hoy pernocta esta hermandad del Cerro del Águila en el municipio de Coria y el sesteo tendrá lugar en Mairena del Aljarafe. ¿Cómo se vive el camino con la hermandad del Cerro? Pues mira, yo siempre digo que el Cerro del Águila es un pueblo dentro de la metrópoli hispalense y con mucho fervor. Hay mucha gente que se queda en casa por motivos de enfermedades, de exámenes y demás. Pero bueno, la Virgen del Rocío así lo ha querido y seguro que nosotros los que vamos a Rocío nos acordaremos y rezaremos por ello, por lo que se queda. ¿Y este primer día de camino qué le espera la hermandad aquí del Cerro del Águila? Pues mira, este camino es el más duro. Este camino tiene muchos días de asfalto, muchas horas de asfalto. Pero bueno, el tiempo acompaña, gracias a Dios, y la verdad que llegaremos bien a Sierra Blanca Paloma. Samuel, usted es el alcalde de Carreta, ¿no?, de la hermandad del Rocío del Cerro del Águila. ¿Cómo viven este primer día de camino? Bueno, pues el primer día normalmente es muy nervioso porque son muchos preparativos, muchas semanas trabajando en ello. Nosotros llevamos, la alcalde de Carreta lleva desde enero porque esto lleva un trámite muy grande y normalmente el primer día es muy nervioso porque aparte es todo carretera, tenemos que salir del barrio, tenemos que, ya cuando llegamos después del cesteo, que entramos ya en campo, ya es más llevadero, ya se relajan un poquito los cuerpos, pero a lo primero es muy nervioso. ¿Y cuál es su función, digamos, hoy en el... no solamente durante el día de hoy, sino durante todo el camino? Bueno, pues la función es durante todo el camino. Yo, para que nos entendamos, soy el que manda en todo el recorrido, el que manda la comitiva, el que manda las carriolas, el que organiza, el que decide, el que falla y el que acierta, pero todo. ¿Y quién, digamos, le inculcó este amor por la Virgen del Rocío? Pues mi padre. Mi padre me llevó con cinco años y desde ahí ha seguido la trayectoria y esperemos que sean muchos años más. ¿Qué significa para usted el día de hoy con la Virgen del Rocío? Muy grande, hijo, muy grande. Muy grande, mi vida. ¿Cómo lo vive el día? El día es fenomenal, estupendo. Que la Virgen nos dé mucha salud a todos y que haya mucha para el mundo. ¿Cuánto tiempo lleva usted acompañando a la Virgen? ¿Desde cuánto? Mucho, bueno, por lo menos 16 años, o más. 17 con este, por lo menos. Muchos años llevo con la Virgen del Cerro, de los Dolores. Lo mismo que van, que vuelvan igual. Es lo que le pido yo. Que lo mismo que van, que regresen igual. Es lo que queremos, mucha paz y mucha salud. Este día, la verdad que para todos los hermanos es un agradecimiento murando a la hermandad y disfrutar un poquito del sin pecado, de nuestra gente y a pasarlo bien. ¿Qué sensación tiene que una vez pisar la aldea después de los días de camino? Eso es como que se te abre el arma, es un espíritu tan grande que no sabe ni cómo expresarlo ni cómo explicarlo. Pero bueno, es bastante bonito, la verdad. Bueno, pues muchas gracias y que tengan buen camino. Gracias a ustedes. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Llega el tiempo de deportes en este informativo y como siempre nos trae la información Frank Campos. Muy buenas tardes, Frank. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Se está produciendo en estos instantes un partido trepidante y decisivo sobre todo para el Cádico de Fútbol en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla de Quique Sánchez Flores que quiere terminar lo mejor posible esta temporada. Mañana, por supuesto, en este informativo les ofreceremos todas las imágenes de ese partido. El Sevilla que quiere regresar a cotas altas a completar éxitos como este de dos viejos conocidos de la entidad de Nervión, Monchi y Unai Emery que han metido al Aston Villa inglés 42 años después en la Liga de Campeones. Siguen, desde luego, ambos en sus diferentes apartados tanto en el de director general deportivo como en el banquillo los dos, tanto Monchi como Unai Emery siguen cosechando éxitos y demostrando que son de los mejores del mundo. Mañana les contaremos todo lo que ocurra en el encuentro del Sevilla y también qué ocurrirá con el Real Betis Balompié. Dependen de sí mismos los de Manuel Pellegrini para defender esa sexta plaza que persigue la Real Sociedad que se enfrenta a los verdiblancos el próximo domingo en un Benito Villamarín que va a ser una auténtica caldera. Manuel Pellegrini ha pasado hoy por rueda de prensa. Le da importancia a ese duelo ante la Unión Deportiva Las Palmas. No va a poder contar con Pechela. Pero, ojo, Pellegrini le da valor. Analiza, ah, el hecho de poder meterse cuatro años consecutivos en Europa del cambio que pegó el equipo de esas cuatro derrotas consecutivas a lo que es ahora depender de sí mismo y también confía, confía el ingeniero en que Isco Alarcón regresa a la selección española. Una firma con un club que estaba ilusionado de intentar hacer lo mejor posible. Era un club nuevo, bueno, nuevo relativamente para mí. No había estado acá y venía unos años afuera de España, pero tenía mucha confianza en poder hacer una buena campaña con el equipo a pesar de todas las dificultades económicas que estaba inmerso en ese momento el club. Y en eso creo que hacerlo cuatro veces seguidas por supuesto que no es fácil. Yo me alegro mucho por el club, me alegro mucho por la parte directiva, por la parte técnica y por los jugadores que se han hecho todos un esfuerzo muy grande por lograrlo. Hemos mejorado primero en los resultados en cuanto después a la funcionamiento del equipo a lo mejor no era tan malo tampoco cuando perdíamos. No creo que estemos jugando mucho mejor de cuando se nos escaparon la selección. Como dije, se partió un rayo vallecano, el resto fueron partidos absolutamente aceptables. Después viene toda la especulación periodística y con mucha razón de buscar las razones, los motivos, cuándo mejora, cuándo pierden. Pero es el año que hemos perdido menos partidos de los cuatro. Llevamos solamente ocho derrotas. Se juntaron cuatro, pero son años muy parecidos en cuáles a favor, en cuáles en contra, en puntos. Y como digo, el que menos hemos perdido ha sido este año. Así que tuvimos la tranquilidad necesaria para entender que tal como le pasa ahora en este momento a Las Palmas, nos pasó a nosotros en un periodo y tuvimos la madurez, ¿no es cierto?, y la exigencia para salir adelante. No sé si el mejor jugador español, pero sin lugar a dudas está haciendo una temporada notable. Está en un altísimo nivel y así lo demuestran no solamente a sus números técnicos y de goles, sino que también físicos. Así que en eso creo que ha sido un aporte muy grande para nosotros y seguramente, no sé si el mejor jugador de la liga, pero en un equipo estelar, no tengo ninguna duda que Isco si está. Siempre respeto mucho al seleccionador nacional. Es muy difícil, creo, ser seleccionador porque están los 25 jugadores o 28 jugadores de cada uno de los equipos que está en España. Todos jugadores de muy buen nivel. Él está permanentemente buscando la mejor selección para lo que él cree que tiene que realizar. Seguramente el 99% de gente diría que Isco va a estar, así que vamos a suponer que va a estar. Y en el pádel profesional es muy difícil ver ya un resultado de un doble 6 a 0. Pues bien, un sevillano lo ha conseguido, lo ha firmado Paquito Navarro en la primera ronda del Premier Padel de Asunción. En Paraguay, Paquito Navarro que sigue engrasando la máquina junto a Juan Lebrón. Esa unión que se ha producido recientemente. Recuerden, en su primera etapa ambos fueron los primeros españoles en alcanzar el número uno del mundo y ahora quieren volver a conseguirlo. De las semifinales que firmaron aquí en Sevilla se han marchado a tierras paraguayas para una gira sudamericana en la que quieren seguir progresando, quieren alcanzar su primera final. Desde luego, el comienzo no ha podido ser más contundente y dejar mejores sensaciones. Apabullaron tremendamente a sus rivales y no dieron absolutamente ninguna opción. Paquito Navarro y Juan Lebrón que ya están en la segunda ronda del Premier Padel de Asunción. El tiempo para este jueves 16 de mayo se espera con intervalos nubosos desde la madrugada hasta mitad del día aunque el panorama evolucionará hacia una menor nubosidad a partir de las 12 de la mañana. No habrá muchos cambios en cuanto a las temperaturas en Sevilla con 25 grados de máxima y 11 de mínima. Con una sensación térmica máxima de 24 grados y mínima de 12, el viento soplará muy flojo con dirección oeste. 101 Televisión ya se encuentra en la aldea Almonteña para retransmitir los mejores momentos en nuestros programas especiales dedicados a esta romería internacional. Hasta el sábado 18 de mayo tienes una cita en 101 Televisión a las 7 y media de la tarde y por supuesto viviremos en directo la noche mágica que viven los rocieros en Almonte retransmitiendo el rosario y el salto a la reja. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. La pasión y la emoción del rocío este año lo podrás vivir en 101 Televisión. Prepárate para disfrutar con nuestros programas especiales de la esencia de esta romería única. Los días 13 y 14 de mayo a las 8 de la tarde. Los días 15, 16, 17 y 18 de mayo a las 7 y media de la tarde. Y la noche del domingo al lunes de Pentecostés a partir de las 12 de la noche hasta el salto de la reja. Disfruta de los mejores momentos con contenidos informativos exclusivos en nuestra televisión, web y redes sociales que te llevarán en directo al corazón de esta celebración tan especial. Este año el rocío en 101 Televisión.